Los materiales, aparte, bueno, han aparecido los sobreprecios. Nuestras instituciones están tratando de conseguir todo lo que se necesita. De hecho, guantes, barnijos, son los mismos que necesitamos para cualquier actividad de los profesionales de la salud. Una canallada que les aumenten los precios de los insumos en estos tiempos, ¿no? Digo, no se puede creer. Sí, va a ser otro problema, porque va a ser un problema de salud, o sea, un problema sanitario, va a ser un problema social con las implicancias económicas que va a tener todo esto. Nosotros conseguíamos antes un ser estéril. Lo conseguíamos para atender para las ideas más complicadas, para los planes, digamos, lo conseguíamos en 480 pesos. Hoy un set similar está pidiendo entre 1.800 y 2.350 pesos. Es similar, porque, bueno, va a ser ahora un poco más importante. Perdón, reiterame la cifra, Abel. Antes este set estéril, 480... Un set estéril, antes se contenían 480 pesos. Estaba subido por la copia, por la bata, por las gotas. Y también tienen que ser descartables. Sí, sí, sí. Son una ligerina impermeable. Hoy, para conseguirlo, en las casas, por ejemplo, que nosotros nos proveemos habitualmente, no lo podemos cumplir, no los consiguen. O sea, directamente no los consiguen. Es de lo que nos casan en las instituciones. Entre todos, forman parte como recogradores. Lo que yo te estoy diciendo es que vos, para conseguirlo hoy, como ocurre con el alcohol en gel, con un montado de insumos, lo tenés que ir a buscar a mercado libre. Y eso es un precio que se andan. Claro, antes 480 y ahora 1.800. Sí, sí. En algunos lugares, en el provincio de Buenos Aires, dicen que todavía más. Que lo cubre. Si vos lo llevas a eso, si una consulta oncológica sale, una obra social lo para entre 460 y 560 pesos, recuerda que van a ser inviados. Sí, sí, sí. Bueno, tenés que haberle agregado los guantes, no, no. Pero también va a cambiar mucho esto. Porque independientemente hay que endurecer las normas de bioseguridad. La bioseguridad llegó en la década del 80, con el tema del HIV, después se profundizó con alguna epidemia, como fue el SARS, como fue la gripe de 1H1, pero ya también venía por los contagios que podían ser por los pies, pero nada más, por la, digamos, transcutánea, como seres de patina B, principalmente. El problema de esto, y el riesgo, es que el coronavirus se aloja principalmente en todas las mucosas, la sal, y con la pauta, el paringe, y está en esa microgota de fluidos, que no es otra cosa que en la saliva, que en la pronunciada de ciertas palabras, en sí y de bajos consonantes, se expelen o al nocer, se expelen a través de la voz. Entonces, bueno, hay que endurecer esas normas de bioseguridad. Y en los consultorios, ¿viste? También, nosotros, a través del famoso tono, o turbina, se producen, este, procesos en que se produce un estral, ese estral se produce dentro de la boca, y lo que hace, que a una distancia considerable, se, se esparza, ¿no? ¿no es cierto? Y se pueda contaminar. Por lo tanto, esto lleva a lo siguiente, para endurecer esas medidas de protección, tanto del profesional, como del paciente, las consultas que un paciente, que un odontólogo, por ejemplo, atendía a 16 pacientes en un día, va a atender 8. Porque si una consulta odontológica, normalmente, es entre 20, entre 30 y 40 minutos, para resolver un problema relativamente simple, va a ser el doble. Y va a ser el doble, porque el odontólogo va a tener que, en septiembre, establecer esas medidas, como te decía, y que todos los odontólogos, y que si quiere llevar la tranquilidad, todos los odontólogos los conocemos, y los llevamos a la práctica, desde hace tiempo, habrá que agregar algunas cuestiones. Esas cuestiones, principalmente, van a ser posterior a la atención del paciente, donde va a haber un tiempo en que se está recomendando. No hay un protocolo todavía único, eso también está bien, con lo cual la odontología y otras ramas de la salud van a tener todavía un buen tiempo y un largo tiempo para volver, pero la odontología quizás sea la que último se incorpore.